¡Acosaros! Buenos días a todos. Porque es de día, ¿verdad? Con las horas que llegamos aquí. A ver, se me hace un poco raro estar aquí, encima de este escenario, sin una guitarra eléctrica, una batería al lado y un montón de amplis y de cables, todo esto lleno de gente montando equipos. Es un poco extraño. Pero hoy no vengo a tocar la guitarra ni a cantar, primero porque mis amigos me lo han prohibido, me han dicho que si cantabas se iban. Tampoco vengo a contar chistes, porque mi mujer me ha dicho que si como cuento un chiste me mata. Y vengo a hablar de la importancia de realizar proyectos. Me llamo Francisco Saro, soy ingeniero civil, llevo 20 años realizando proyectos de construcción, pero no vengo a hablar tampoco de hormigón armado, ni de carreteras, ni de puentes. Vengo a hablar de la importancia de hacer proyectos, proyectos que nos ilusionen, proyectos que nos motivan y lo más importante de todo, realizar proyectos con más gente, con gente que nos acompañe. Y comienzo con una pregunta sencillita. ¿Qué es la vida para vosotros? ¿Qué diríais? Tela, estas horas, ¿eh? Pues la vida básicamente es una cosa, es tiempo. La vida es el tiempo que nos queda. Por lo cual, gestionar nuestro tiempo, al menos nuestro tiempo libre, que es el que depende de nosotros, debería ser nuestro objetivo prioritario en la vida, ¿no creéis? Cuando hablo de gestionar bien el tiempo, no me refiero a hacer muchas cosas durante el día, como hace mucha gente, sino a focalizarnos en lo importante, en lo que nos gusta, en lo que nos motiva, en lo que nos satisface. Entonces, creo firmemente que deberíamos focalizarnos mucho en eso, en preocuparnos cómo aprovechamos nuestro tiempo. Hace muchos años, no sé, igual más de 25, leí en una revista un artículo que me impactó bastante y me hizo cambiar mi manera de entender ciertas cosas. Preguntaban a gente muy mayor, gente centenaria o casi centenaria, gente que estaba a punto de morirse, les preguntaban de qué cosas se arrepentían en su vida. Me llamó la atención que nadie dijo ninguno, ninguno decía haber progresado más en el trabajo, haber tenido más cosas, haber ganado más dinero. No, no. Todo era haber disfrutado más del tiempo libre de una manera u otra. Todos decían haber estado más tiempo con la familia, haber guardado los amigos que perdí, haber mantenido aquellos amigos que no supe mantener, haber viajado más, cosas como esto. Y eso me hizo mucho que pensar. Pero, por otro lado, puede que tengamos buenas iniciativas, que tengamos buenas ideas, tengamos buenos propósitos, pero no tengamos el valor o no tengamos la iniciativa de llevarlo a cabo por nosotros mismos. Nos gusta hacer una cosa, pero no nos atrevemos a iniciarla. Y para eso, entonces, recomiendo que busquéis a gente que lo está haciendo, gente que está haciendo las cosas que vosotros queréis hacer, pero no os atrevéis a hacerla por vosotros mismos. Y, en este sentido, creo que en la sociedad actual tenemos uno de los mecanismos más importantes y más potentes, que son las asociaciones. Hay asociaciones de todo tipo, como sabéis, las asociaciones gastronómicas, club de ajedrez, juveniles, deportivas, de todo tipo. Pues nosotros fundamos hace, pues va a ser ahora cinco, cuatro años y medio, una asociación de músicos de rock and roll. Mola. Pues lo que os quiero contar ahora es como algo tan, en principio, tan inocente o tan nimio como una asociación de músicos de rock and roll, músicos de rockeros, cómo me ha cambiado la vida a mí y cómo le ha cambiado la vida a mucha gente. A mucha gente. Yo lo cuento desde el principio. Os voy a contar la historia un poco cómo empezó todo esto. Yo iba tocando la guitarra desde aproximadamente los 18 años, mal, pero no importa, no importa, no van por ahí los tiros. Resulta que estaba en casa, siempre acababan los guitarristas autodidactas como yo, llega un momento en que acabas tocando siempre lo mismo, me apunté a una academia local que está aquí cerca y cuando llevábamos, no sé, tres o cuatro meses en la academia, el director de la academia me dijo dentro de diez días vais a dar un concierto. Júntate con estos cuatro tíos que no nos conocía de nada, prepararos cuatro o cinco canciones buscaros la vida que dentro de diez subís a un escenario, va a haber cien personas viendo y vais a tener que dar un concierto. Madre mía, ensayamos un día o dos o ninguno, no me acuerdo, subimos al escenario y lo hicimos. Fatal. Lo hicimos fatal, pero no importa. Los vídeos de ese concierto están en YouTube, no los veáis, yo me los pongo a veces para torturarme de lo que nunca se debe hacer en un escenario, pero lo importante no es hacerlo mal, lo importante es que lo hicimos. Fijaros, éramos cinco personas que diez días, quince días antes de esta foto no nos conocíamos ninguno de absolutamente nada, no nos había visto nunca en nuestra vida. Y ahí estamos, la cantante que tendría por aquel entonces dieciséis o diecisiete años, el de al lado Javier, médico, que pasaba de los, bueno, no sé si estará por aquí, de los cincuenta y los demás. El caso es que, bueno, que la magia era esto, cuatro tipos que no teníamos nada que ver unos con los otros nos habíamos juntado para hacer una cosa común como era cantar en un escenario ante gente. Y aquello me gustó, me gustó, no el concierto, el concierto no, pero la idea sí, coño, esto no se puede dar aquí, esto hay que repetirlo. Entonces, le dimos una vuelta y pensamos en formar una asociación de músicos, de músicos en general, como éramos rockeros, de rock and roll en particular. Al principio éramos Javier, también regular guitarrista, yo, medio que era guitarrista, y Esther, que dice que toca la batería, pero yo todavía no la he visto, está por ahí, creo. El caso, cuando llevamos, no sé, unos cuatro o cinco meses de fundada la asociación, aún no habíamos hecho nada, no habíamos hecho ningún proyecto, todavía nada, estamos pensando en cosas, pero ya éramos como 14, 15 asociados, se habían asociado gente que tampoco nos conocía, que se había enterado de las cosas, que había una asociación de músicos con interés por la música y se había querido incorporar, sin conocernos de nada, sin haber hecho nada, ya había gente que le picaba el gusaneño que quería estar dentro de una asociación de músicos. El caso es que al poco tiempo, a los, no sé, yo calculo, unos seis meses de que era la asociación, el ayuntamiento nos dio la oportunidad de organizar un concierto en las fiestas patronales y lo hicimos y lo hicimos bien y se salió bien y salió bien no porque éramos mejores guitarristas, que yo no sigo siendo igual de malo, pero salió bien porque éramos ya 12 o 14 personas implicadas en un proyecto común. Cada persona aportó su dinero de arena, uno puso las luces, otro puso el sonido, otro puso la organización, otro puso a cargar equipos, en fin, entre todos, gracias a la unión de mucha gente, conseguimos que saliera un concierto bien, a ese concierto vinieron cerca de mil personas a vernos, aquello fue un éxito y crecimos como asociación. En aquel momento éramos como decía 14, 15, no recuerdo muy bien, hoy somos más de 100, representamos a 30 o 25 grupos y no soy capaz de recordar que en sólo cuatro años y medio la cantidad de eventos musicales que hemos llegado a hacer. Esto es el mismo teatro y esto es una parte de los músicos que somos. Pues como decía, tenemos muchas ideas, unas malas, otras regulares, pero algunas eran buenas y un día se nos ocurrió montar un coro de rock and roll. Si la música es para compartir, qué mejor que en un coro, ¿no? Os cuento cómo se originó la idea porque surgió en este mismo teatro, estaba yo sentado en esa fide de ahí y había una actuación aquí de niños, el teatro estaba lleno, no cabía en el alma, la actuación, bueno, no era muy buena, pero ya se sabe, cuando va en niños van los padres, van los tíos, como en mi caso, los abuelos, todo se llena. Recuerdo luego tomando algo con Arturo, el bajista de mi grupo, Arturo es un tío brillante, inteligente, se le ocurren cosas fascinantes, le estaba comentando, digo, Arturo, tío, estaba el teatro lleno, con una actuación regulina, y es como si nos ponemos nosotros en la plaza del pueblo a tocar el muro de Pink Floyd, sabéis cuál, no lo voy a cantar porque he prometido que no lo iba a cantar, la conocéis, y cogemos a cien niños del pueblo que nos salgan los coros, lleno garantizado. Y Arturo me dice, pues vamos a hacerlo. Al rato vino Beatriz, que era la cantante que teníamos entonces en el grupo, había dirigido coros y sabía algo de esto, le contamos la idea y nos dijo que habíamos enloquecido, que éramos unos insensatos, que lo del coro estaba muy bien, pero que los niños olvidáramos. Y entonces decidimos montar un coro, pero ya un coro que ocupara todas las edades, que vinieran niños, adultos, quien quisiera. Recuerdo el lema con el que iniciamos la primera edición para reclutar a cantantes, que cien cantantes no es fácil conseguir, intentarlo algún día. Este fue el eslogan que me encanta, alguna vez quise cantar en una banda de rock y nunca tuviste la oportunidad. Habla, dice mucho, dice lo que yo contaba al principio, si tú quieres hacer algo pero no tienes el valor de llevarlo por ti mismo, busca gente que lo está haciendo, busque a alguien que te esté llevando por un camino que tú quieres hacer. ¿Qué mejor que en un coro? Ahora somos en el coro cien, hay una lista larga de otros cien para entrar, hemos tocado en un montón de sitios, nos llaman de bastantes sitios, hemos actuado ante 10 millones de personas en God Talent que nos llamaron. La asociación de músicos y el coro, todo, somos una gran comunidad, le ha cambiado la vida a mucha gente, le ha cambiado la vida a mí, estoy relacionado con gente muy interesante con los mismos objetivos que yo, que es la música, gente encantadora en la mayoría de los casos y el coro le ha cambiado la vida también. a mucha gente, mucha gente, cantante de, como dice mi amigo Fernando, cantante de coche y ducha, pero que al final se sube a un escenario y está compartiendo música con todos los demás. Y bueno, como veo que digo, lo puedo decir, me lo puedo estar inventando, os voy a poner unos vídeos de gente del coro y gente de la asociación que un poco cuentan lo que sinten ellos de estar en este proyecto. El audio es bastante malo porque se ha grabado con un teléfono móvil y la gente un poco como ha podido y bueno, pero lo único, el mensaje, yo creo que sí que queda claro. Soy Lopoldo y soy Coro Romano. Es una adicción que se ha producido tras cantar en el coro de Rock and Quere de Correlogones. Es una experiencia que no solo me ha permitido el cantar en directo con una auténtica banda de rock, sino también conocer a un montón de personas maravillosas. Correlogones fue un antes y un después, un hito en el panorama musical del municipio. Si tuviera que elegir una única palabra, sería privilegio. Máxima admiración. No por este, sino por cada proyecto que es capaz de hacer posible. Para mí el coro es ilusión, es pasión, es sobre todo la magia. Para un cantante como yo de la lucha de coche, el hacer en realidad es la ilusión adolescente de subir un escenario y cantar esas canciones que son las manos de la tu vida no tiene precio. Mejor cualquier psicólogo. Gracias. Infinita gracia. Gracias. Y larga vida al Rock and Quire. Para mí el Rock and Quire ha sido como una familia con la que he vivido experiencias inolvidables. Además, gracias a ella me he ganado un mote que me acompañará durante mucho tiempo. Hola, yo soy Lucina. Y yo soy María. Y llevamos tres años en el proyecto Rock and Quire. Desde la primerísima edición. Y es una experiencia que recomendamos completamente a todo el mundo porque es muy guay y conoces un montón de gente muy enrollada. Para mí el coro es básicamente momentos de felicidad desde los ensayos, las cervezas de los fines de semana con nuestros amigos nuevos y sobre todo estar encima del escenario. Es una felicidad absolutamente pura que yo jamás imaginé que iba a tener. Nos encantó la frase que vimos en su anuncio. ¿Alguna vez quisiste cantar en una banda de rock y no tuviste la oportunidad? ¡Uf! ¡Qué apetecible! Y ha superado nuestras expectativas. Rock and Quire nos ha abierto la puerta a un universo maravilloso lleno de sensaciones y emociones únicas. Es esa magia que compartimos y que nos une a todos estos locos por la música. Es genial. Bueno. Donde pretendo llegar con todo esto, con toda esta charla, esta chapa que os he echado, es que que os ilusionéis con los proyectos, que hagáis cosas, que salgáis de casa, que os apuntéis, ya sea a piano, a baile o a hacer surf, que os apuntéis a cosas, que hagáis proyectos que os ilusionen, que os motiven, que aprovechéis vuestro tiempo, el tiempo libre, que sé que depende de vosotros, al máximo de lo posible, que lo estrujéis, que lo aprovechéis todo lo que podáis y, sobre todo, con gente. Acompañaros de gente que tenga los mismos objetivos que vosotros, porque eso es lo más importante. Acordaros, cuando salís de aquí, acordaros de esas personas que estaban a punto de morirse, acordaros de lo que se arrepentían, porque el tiempo libre es lo único que tenemos que depende de nosotros mismos. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!